Y como este es un club con muchísimas disciplinas, muchísimas actividades, bueno, ahora vamos a cambiar la página nuevamente, nos vamos a cambiar de deportes, nos vamos a meter en la natación, pero específicamente natación de aguas abiertas, porque estuvimos conversando con la flamante ganadora de la primera etapa del circuito NOA. Estamos hablando de Ayelen Cuevas, quien, ya podríamos decir, es una especialista en aguas abiertas, ella misma lo describe, es una fondista del agua, y bueno, estuvimos hablando con ella, que se quedó con el primer puesto en la rama femenina en el 7,5 kilómetros, la verdad que una distancia bastante prolongada, pero bueno, estuvimos hablando con la ganadora, que nos contaba esto. Bueno, estamos con Ayelen Cuevas, bueno, Ayelen, primero que nada, te queremos felicitar obviamente por tu participación en el circuito del NOA, y bueno, contanos cómo fue esta experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda, no conocí a Tucumán, nadé en un dique, el agua estaba muy linda también. El único tema, malo así que diría, es en el tema de la organización, ya que ese día había mucho viento, entonces una de las boyas se desplazó unos 800 metros más, entonces nadamos, la vuelta que era de 2.500 pasó a ser de 3.200, 3.500 más o menos. Entonces, algunos nadadores nadaron menos, algunos nadaron más o algunos nadaron bien. Yo por suerte, vino una kayaquista y me dijo, tipo, acá terminás, pero me faltaba una vuelta, según las reglas. Pero yo tenía el reloj que me marca y iba a 7.000 metros, entonces ya me faltaba poco para terminar y ahí terminé. Pero me vino y me avisó la kayaquista que ahí terminaba. Pero hay mucha gente que no tenía algún reloj que le cuente y terminaron haciendo más o menos. Bueno, pero fuera de ese tema organizativo, como bien lo dijiste, ¿cómo te sentiste en el agua? ¿Cómo fue, bueno, también nadar, digamos, en tu primera experiencia en Tucumán, en un dique, en todo eso? ¿Cómo se sintió? La verdad que muy linda la experiencia, el agua estaba muy, muy bien, muy apta para nadar, ya que estaba fresquita, entonces como que el agua fría te activa y muy linda experiencia porque nadás y ahí ves las montañas, de todo, muy linda. Un paisaje diferente. Un paisaje, sí, diferente, que no lo tengo cuando nado en Río, así todo. Bueno, también contar a la gente, 7,5 kilómetros no fue el recorrido que hiciste. Sí, 7,5 kilómetros yo realicé y hasta ahí nomás premiaron hasta 7,5 porque después lo de 5 kilómetros ya tuvieron otras consecuencias por el cambio de las boyas y esas cosas. Bueno, también para, obviamente, la gente que esté mirando, para el que no conoce, bueno, saliste primera, así que, obviamente, felicitaciones por eso. Y preguntarte también si ahora la idea es seguir en el circuito del NOA. Y tengo pensado seguir, son 7 fechas, aparte de esta, creo que esta no se va a contar por este tema, este inconveniente, pero hay otras fechas más. Y también voy a hacer el circuito del Río Uruguay, que siempre lo hago, que es ahora en noviembre, el 28 de noviembre en Federación, que es uno que lo vengo haciendo desde que tengo 14 años, más o menos. Y otros desafíos más, que es el que hice el año pasado, de 21 kilómetros, que lo estoy pensando si agregara a mi calendario. Sí, bueno, la verdad que 21 kilómetros es, bueno, un recorrido que no es para cualquiera, ¿no? Sí, una carrera bastante pesada, hay que entrenarla bien. El año pasado tuve muy poco entrenamiento para realizar esa carrera, pero me fue bastante bien, obtuve un segundo lugar, así que estoy pensando si hacer esa carrera y aumentar los entrenamientos y todo. ¿Te queda más cómodo mientras más distancia hay? La verdad que sí, yo me considero que soy una nadadora de largo aliento, fondista, y me va mejor en las carreras de más de 5 o de 10 kilómetros. Así que bueno, Adelén, felicitarte nuevamente, agradecerte por tu tiempo aquí, y bueno, decirle que vas a seguir metiéndole para adelante y todo el éxito en el calendario que ahora comienza a full, ¿no? El calendario de Aguas Abiertas. Esta temporada tengo muchas competencias, gracias a Dios, y espero meterle a todas, voy a meterle a toda mi energía a todas y a seguir entrenando para llevar al club y tanto a mi provincia y a la gente que me apoya a que me siga. Bueno, Adelén, por último, te dejamos aquí en la cámara el micrófono, obviamente, los agradecimientos que vos consideres a quien consideres. Dale, el agradecimiento especial al club, que es mi casa, que siempre entreno acá, a mi entrenador Leo Cabral, a mi familia que siempre me está apoyando en el tema de viajes y me acompaña, y también a los sponsors que se sumaron ahora para ayudarme. Gracias, Adelén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adelén.